Yulinho sorprendió a Brenda Carvalho y le regaló un anillo en muestra de su amor. Lo único que una mujer necesita para todos los hombres que aprendan eso, es amor, protección y fidelidad. Y eso yo te voy a tener siempre. Son puro amor. La historia de los carismáticos Yulinho y Brenda Carvalho cautivó a los televidentes. Los amigos que se contaban sus penas y alegrías, terminaron unidos como una de las parejas más sólidas de la parándula. Luego de cinco años de convivencia, Yulinho le entregó un anillo como alianza de un amor que no necesita de papeles. Ese es el símbolo. Todos nuestros amigos siempre nos dicen, ustedes son impenetrables. Parece que tienen un cuerpo, un campo de fuerza alrededor de ustedes. Y es verdad, así somos. Yo sé que Brenda jamás me haría daño y yo jamás haría daño a Brenda jamás en mi vida. Solo estoy acá para cuidarte, mi amor. Y te quiero poner en tu dedo. Ese símbolo. Está nervioso. Ese símbolo. Ese símbolo de nuestro amor. Y esa alianza sirve para sellar lo que sentimos con nosotros. Te amo demasiado, eres la mujer de mi vida. Y ojalá, como he dicho, Dios nos dé la felicidad de tener hijos, seguir construyendo una gran familia. Y poder vivir no solo esa vida, en la próxima también que yo te encuentre. Ojalá, Dios no va a dormir aquí. Oh, estoy feliz. Es un, la verdad es un anillo maravilloso porque eso, yo siempre le digo a él, ¿no? A mí no me gustan las joyas ni nada. Y pero, el hecho de él dar ese paso, me sorprendió porque dije, él no es de eso. Juli, yo conozco, no es. No lo es. Entonces, me volteé y dices, ¿qué? A ver, un ratito. ¿Estoy viendo bien? Eso es solo, es un símbolo de lo que somos nosotros. Yo lo que quería acá es decir, dos cuerpos, un solo espíritu, ¿no? Eso acá simboliza lo que es nuestro amor. Una sola persona y es verdad. O sea, todo lo que siente Brenda, siento yo. O sea, cuando ella está triste, yo estoy triste. Y cuando está feliz, yo estoy feliz. Y Brenda igual. Para todos los que hemos conocido en esta historia de amor, digamos, en el principio. Esto, fuiste el primero. Exacto, fue uno de los primeros. No, fuiste el primero a decir algo y yo dije, ¿qué? No hay forma. Ahí a futuro, empezó todo ahí. Eres un brujo, soy el destino. No, y es verdad, es verdad, porque ni siquiera nosotros mismos creemos lo que pasó. Fue algo muy natural. Fue, aconteceu, como se dice, fue deslizando. Y ahora mira la relación, ya tenemos cinco años, todo ha salido bien. Y Brenda confiesa que le provoca tener un hijo. Y quizás lo concrete, en menos de lo que tiene pensado. Hemos buscado un tiempo y no logramos salir. Yo no logré salir embarazada. Y dimos una pausa nuevamente. Entonces, con todo lo que está pasando, dijimos nuevamente. Cuando termine, ya, ok, arrancamos de nuevo. Brenda trabaja demasiado, no es momento. Pero aún tengo tiempo. No, pero ahora tú estás en esa guerra. Está provocando lo importante. Así que en 2016 podría sorprendernos. No, esas cosas me provocan. Pero ya pasó cinco meses, ya pasó ya. Ahora quiero ver, imagínate Brenda en esa guerra embarazada. Acá bailando embarazada. Que lindo. Es chibolo, no, un hijo nuestro. A su madre. Dios santo. ¿Qué? Bailar, jugar fútbol, ya me imagínate. Algo con pie va a salir, tiene que. Totalmente. Tiene que salir, no hay forma. Va a salir habilidoso. Ya que hablamos de habilidades, el futbolista no se quiso quedar atrás. Luego de ver brillar a su amada en la pista, él se animó a bailar chacha con su bella rubia. El resultado, júzguelo, usted pinta. Dale paciencia, ahí va. Siga sola. Yo voy a mirar. Un, dos, chacha, chacha. Un, dos, chacha, chacha. Ahí, ahí. Un, dos, chacha, chacha. Un, dos, chacha, chacha. Un, dos, maestros, los maestros. Dan bailo, un espectáculo. No podía ser perfecto. No podía ser perfecto. No, no podía. O con pelota en los pies. Ya, claro. Con pelota va, pero con baile. Complicado. Bueno, pues al menos patea bien la pelota, ¿no? Un futbolista, ya está. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué quiere más?